Sigue en aumento la cifra de quemados con pólvora. Cali reporta a 22 personas con quemaduras, 7 de ellos afectados durante el puente festivo de Navidad. Sin embargo, la Secretaría de Salud reporta un panorama positivo con relación al año anterior, referente al tema de Alexander Camacho, defensor del paciente. A pesar de que es una persona menos en relación a la misma fecha del 2016, lo que nosotros queremos es que no haya ninguna persona lesionada. El fin de semana tuvimos un balance que aunque no fue del todo positivo, porque tuvimos 7 personas lesionadas, pues fue positivo en cuanto a que ninguno de los niños menores de edad fue víctima de manipulación de pólvora. No obstante, al relativo balance, la Defensoría de Salud de Cali reitera el llamado para que la cifra de niños y niñas quemadas no aumente. Somos los adultos responsables de los niños para que no manipulen pólvora, pero también somos responsables de no utilizarla nosotros. Hay diferentes formas de celebrar por estas épocas y hay muchas maneras de poder celebrar la venida del año 2018. Por lo tanto, instamos a los ciudadanos a que no utilicen la pólvora. No es un juego y no es un juego los efectos que puede causar. Tanto la capital del Valle como el departamento presentan hasta el momento una de las más altas cifras de lesionados con pólvora a nivel nacional. ¡Gracias!